Pues, buenas. Hoy lo que venimos aquí nosotros es para hacer una propuesta de una creación de un parque de parkour, de un espacio habilitado para la práctica deportiva del parkour. Para los que no conozcáis esta práctica deportiva, lo que consiste un poco, así rápidamente, es en desplazarnos de un punto a otro, sobrepasando los obstáculos con las posibilidades de nuestro cuerpo. Supongo que muchos de vosotros, por el nombre de parkour o por la definición que os he dado, no la conocéis. Pero supongo que la mayoría de vosotros sí habréis visto algún día a chavales por vuestra calle saltando, pasando muros. Tendréis algún conocido por redes sociales, lo habréis visto. Este conocimiento que vosotros tenéis de ello, ya no sea por el nombre, sino por haberlo visto con vuestros propios ojos, es porque el crecimiento de la comunidad del parkour es muy amplio, es muy grande lo que está creciendo esto. Es más, a día de hoy en la comunidad de aquí de Málaga ya hay dos centros educativos, los cuales están enseñando parkour como actividades extraescolares. En Churriana hay otro centro, el cual está solicitando un monitor para dar parkour como actividades extraescolares. El ayuntamiento de Alaurín de la Torre ya ha presentado y ha publicado que va a crear un parque de parkour en Alaurín de la Torre. Y nosotros, lo que venimos aquí es para que nos creen un espacio habilitado para nosotros, para que cuando nosotros practiquemos nuestro día a diario no haya malentendidos con viandantes que pasean por la calle, con ciudadanos de nuestra ciudad, sino que tener un espacio donde nosotros practiquemos de forma sana y no tengamos ningún tipo de conflicto con estos otros ciudadanos. De esta forma, lo que haríamos también es desarrollar este deporte en nuestra ciudad, el cual también este deporte promueve mucho, entre los demás practicantes del parkour, el viajar entre unas ciudades y otras para conocer el parkour, para practicar con otros chicos de otras ciudades. Y pensamos que la creación de un parque de parkour, viendo que Málaga está apostando tanto por las opciones culturales, por el desarrollo del deporte y lo que está haciendo el centro, vendría muy bien, porque daría un toque urbano apostando por algo que ya ciudades europeas o ciudades de aquí de España están apostando y fomentaría el turismo del deporte en esta ciudad. Entonces, por esto nosotros pensamos que es una buena idea, porque apostaría por algo nuevo que sí o sí está creciendo, se va a dar y pensamos que necesitamos un espacio donde practicarlo de forma sana y sin tener ningún otro tipo de malentendido con otro tipo de personas y fomentar esto que yo pienso que aportaría tanto a la ciudad de Málaga. Y es algo novedoso que sí o sí se va a dar. Muchas gracias.